Música 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 Tengo un promedio de 70 animales en estos momentos he tenido en Bihuaja he llegado a 80 animales en este refugio algunos casos nuevos recogidos cuando regresé vine para acá vine con 40 animales y llegué a tener 80. Me levanto a las 7 y me las cuarto de la mañana. Lo primero que hago es abrir la puerta porque me piden abrir la puerta para salir del jardín. Cambio de culeros inválidos, inyecto vitaminas a muchos cuando tengo la vitamina y el tema comida lo voy adelantando en el día para que ellos puedan comer temprano. Vamos, vamos mariposa. Vamos, la Michu. Vamos, la Michu. El no ceder el refugio fue que yo empecé con un perrito. Ese perrito parió, se murió el perrito, quedaron los perritos y seguí incrementando la situación de los perritos en el cuarto. Tengo un perro rescatado que está por allá atrás por el garaje, lo puedo mostrar, que le faltó una pata, tuvo un accidente y él solo se curó. Bajaba y subía todos los días a la carretera a ver las migajas de pan que le echaban en un kiosco. Otra más chica que está ahí, esa vino con un tumor de piel. La operé en la clínica Bepro, que son magníficos profesionales. Y bueno, ahí está, está castrada y con su tumor de piel ya ha quitado ya. Hay muchas protectoras. Hago así porque anónimas, hay muchas personas buenas, 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 anónimas que no están reconocidas en las redes porque no tienen la posibilidad de quizás tener un celular, de poder tener un internet y de poder mostrar su trabajo. Yo muestro mi trabajo muy poco porque por falta de tiempo, no tengo mucho tiempo, sinceramente. Pero muchos conocen mi labor. Somos las que luchamos día a día con el maltrato animal. Creo que se nos debería escuchar. La ley actualmente ahora para mí es una burla y sigue siendo una burla. Sigue siendo una burla donde no se están oyendo las protectoras, donde no se están oyendo a todas nosotras que somos los, las que luchamos día a día con el maltrato animal. Lo mismo con un gato, con un perro, con un caballo, con todo. Se está maltratando mucho más en estas zonas de campo. Si a mí me dieran la potestad de poner yo la ley de bienestar animal, creo que sería una ley bien rigurosa porque tengo el gran, no sé si virtud, el gran defecto de ser tanjante ante ciertas y determinadas cosas de la vida, entre ellos el maltrato animal. Lo primero que hay en una protectora es ser un buen ser humano. No solo con los animales, con el prójimo, con todo. ¿Entienden? No tener nada de ella. Pienso que sea la mejor protectora. Una de las mejores protectoras. No tener nada de ella. Compartir entre todos. Ayudarnos entre todos. Tiene que haber esa unión, esa negación, esa dedicación. ¿Entienden? Desinteresada totalmente. Tiene que haber eso. Mi mamá es mi familia y yo vivo para ellos. Yo estoy permanente siempre con ellos. Y vivo para ellos. No tengo tiempo de pensar en la soledad. Para nada. Es que ni puedo ver televisión casi. No, para nada. No me siento sola. Me siento acompañado. Me siento acompañado. Cuando estoy fuera de casa, sin ellos, estoy loca por llegar para sentirlos. La verdad lo que ha hecho. No soy yo. Pero todos para mí son luchadores. Todos para mí son luchadores. Todos. Todos. Vi, los luchadores. He tenido mi baja. como la pérdida de suco mi gato y otro gatico más qué amor bueno la obra bien maravillosa una entrega de amor es algo lindo algo lindo que hay que hacerlo con mucha dedicación con mucho amor que cuando un perro es enfermo el dolor se siente cuando hay una pérdida se siente se siente se siente enormemente y eso no tiene eso no tiene no sé no tengo palabras para decirte sinceramente yo me entrego muchísimo de ellos yo llego a esta casa y uno de los primeros que recibo los recibo a ellos ellos dependen si pudiste ver que entro ellos van detrás de mí que salgo ellos van detrás de mí que me acuesto y ellos quieren dormir todos en el cuarto o sea que es un amor tan grande tan grande que no se puede escribir sinceramente es bien grande sé que hay muchos humanos que no lo entienden que nos tiendan por locas por el sacrificio humano que hacemos sé que lo hacen así pero creo que es una locura sana bendita locura para mí si yo me dan un desgaste humanamente me desgastan porque desde que me levanto hasta que me acuesto y cuando enfermo es viajes para la habana entiende mucho sol mucho desgaste en pérdida de peso y uno deja de vivir humanamente entiende porque a veces es tarde uno ni come pero para mí vale la pena vale la pena vivir para ellos sacrificarse porque son muy agradecidos muy leales muy fieles muy leales y dan mucho amor y y y y y Gracias por ver el video.